El Dani Bravo presenta Nombre de frutas según el país, comenzamos Aguacate es conocido en España, México, Venezuela, Colombia y Guatemala Falta en los países de Argentina, Chile, Perú y Uruguay Banana en Argentina y Chile Banano en Colombia y Guatemala Quineo en México y Ecuador Plátano en España, México y Perú Y en Venezuela sencillamente Cambu La calabaza es llamada así España, Colombia y Perú Zapallo en Argentina, Chile y Perú En Guatemala conocida como Ayote Y Auyama en Colombia y Venezuela Fresa es llamada así en España, México, Perú, Venezuela y Colombia Mientras que en Argentina, Chile y Uruguay es conocida como Frutilla Alubias en España Porotos en Argentina y Chile Frijoles en México y Colombia Frijoles en Perú Frijoles en Perú Y Carautas en Venezuela Boniato en España Batata en Argentina, Venezuela y Colombia Este fruto también es llamado Camote en México y Perú Este es conocido como Remolacha en España, Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay Mientras que en Chile y Perú es conocido como Veterraga En México, Betabel Este es llamado jengibre en España, México, Argentina, Venezuela y Colombia Y Kion en Perú Este es más conocido como Papa En México, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Uruguay Mientras que en España sencillamente patata El maíz como es llamado En España, México, Argentina, Venezuela y Colombia Conocido como Choclo en Argentina, Chile, Perú y Colombia La más universalmente llamada Maracuyá Es conocida así en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay Mientras que es llamado en Colombia y Venezuela como Parchita Hasta aquí este video Si te gustó, suscríbete y dale me gusta Hasta la próxima